La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el secretario de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Osvaldo Erazo. Osvaldo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, qué gusto saludarle y a través de suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Muchísimas gracias. Osvaldo, tres temas puntuales le pidieron los distribuidores al gobierno. Que incremente sus márgenes de comercialización, que norme de mejor manera el tema de los costos de transporte de combustibles y que no haya doble retención del IVA. Usted también ha mencionado en algunas entrevistas que el margen de comercialización no se ha incrementado en 19 años y eso hace que las estaciones de servicio estén, según sus propias palabras, en un límite financiero bastante crítico. Ahora, ¿piden una modificación de los precios de las gasolinas para sostener los costos operativos? Eso es lo que piden. Bueno, el hecho de que se reestructure la cadena de precios, eso no quiere decir que incremente el precio de los combustibles. Hay que tener en cuenta de que los precios de los combustibles desde que se aplicó ese sistema de bandas en el 2020, fue incrementando los precios desde un dólar de 10 hasta un dólar 90. Y lo mismo en las gasolinas, de 1.48, 2.55. Y todos esos incrementos de precios no beneficiaron ni absolutamente en nada a las estaciones de servicio, sino que más bien el único beneficiado con esos incrementos fue el Estado. No reconoció también lo que son costos operativos de las estaciones de servicio. Y ahí en el 2019, ya le entregaron a las estaciones de servicio un incremento de 5 centavos por galón de distribución de combustibles. Y en ese tiempo subieron el precio de la gasolina a 2.30. Y este rato estamos con 2.55. Y no olvidemos que en octubre después derogaron el decreto con el cual incrementaron los precios y los márgenes. Y pasó todo este tiempo, subieron los precios y no mejoraron en nada los márgenes a las estaciones de servicio. Eso ha generado muchos inconvenientes a nivel nacional. El día de ayer que tuvimos un plantón en la Plaza de la Independencia, Bueno, en realidad tuvimos 3 porque no nos dejaron ingresar a todos y estuvimos ubicados en 3 lados. ¿Pero fueron recibidos por el ministro de gobierno? Estuvimos con delegados del ministro de gobierno. ¿Y a qué acuerdos llegaron? Bueno, se pusieron a analizar principalmente lo que se refiere al tema del SRI, del doble IVA. ¿No es cierto que hay un solo IVA, pero hay una doble detención a las estaciones de servicio? Y eso es lo que están analizando. En este momento estamos también saliendo del ministerio de gobierno porque tuvimos una nueva reunión con, en cambio, esta vez con delegados del ministerio de energía. Y ahí estamos hablando de lo que se refiere al margen de comercialización. Esos son los temas principales que estamos conversando. Ya, y ahora, ¿este tipo de pedidos que se le está haciendo al gobierno no va a repercutir justamente en una afectación para el consumidor final? No debería afectar en nada al precio de venta al público. Porque todos los incrementos ya los de asumir el gobierno y el gobierno, todos estos incrementos le generó un ahorro anual de alrededor de 2 mil millones de dólares. Entonces, o sea, no tiene, reconocer un incremento del margen no tendría que ver en nada con lo que se refiere a incrementar el precio de venta al público a los consumidores. Ahora, ¿cómo podría no afectar al consumidor final si lo que se quiere es justamente que los costos del transporte no les cueste tanto a ustedes? Entonces, ahí van a, ese costo lo van a tener que asumir, alguien lo tiene que asumir. Entonces, el precio de este momento congelado a la gasolina, esto está en dos cincuenta y cinco, y de esos dos cincuenta y cinco quince centavos es para lo que es la comercializadora, el transporte y las estaciones de servicio. Sí, toda la diferencia, todo, toda la diferencia va directamente a lo que es del Estado. Entonces, claro, teniendo un margen tan grande como gobierno, o sea, no habría razón para incrementar el precio de venta al público. Y es lo que se refiere a transporte. Fíjese, hay estaciones de servicio que están cercanas a un terminal y tienen que pagar por un, por un galón de flete un centavo, por decirle. Pero hay otras que en cambio tienen que pagar, ubicadas en el tema, siete centavos. Y los dos están obligados a vender al mismo precio de venta al público. O sea, hay distorsiones en el mercado que el gobierno no ve, no quiere ver, o los asesores no le hacen conocer. Y por eso es que la idea era al presidente de la república. Y obviamente, seguimos nosotros en eso, de llegar al presidente de la república para explicarle todo esto, porque seguramente no le están explicando cómo funciona esta situación. Y en lo que se refiere a lo de doble retención del IVA, en este momento se va a generar un problema bien grave en lo que es la comercialización de combustible. Pero en este sentido, ¿no encontraron alguna solución cuando se reunieron con las autoridades sobre la doble retención que les están haciendo del IVA? Bueno, el SRI nos dijo que quieren evidenciar los problemas. ¿Y cuál sería la propuesta que ustedes les hacen al gobierno para solucionar este problema, por ejemplo? En ningún lado de la ley dice que se debe hacer una doble retención. Las estaciones de servicio pagan por adelantado el IVA, que se conoce como IVA presumptivo. Por adelantado ya están pagando el IVA. Y por otro lado, las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno, le retienen el 100% del IVA. O sea, le están deteniendo a las estaciones dos veces el IVA. Entonces, eso le genera mucho desfinanciamiento, gastos financieros de las instituciones de servicio. Y usted conoce lo que es el SRI. O sea, no es que el crédito tributario le va a devolver en un mes, dos meses o tres meses. Y eso hasta que se recupere, pasará tiempo y generan gastos. Ahora, se anunció hace poco que una nueva gasolina mejorada, ¿esto podría cambiar en algo el panorama que están atravesando? Bueno, aquí, para variar, Petro Ecuador no socializó cómo va a ser el modelo de comercialización. Pero tenemos algunas observaciones de eso. La primera, en diez años, en diez años, Petro Ecuador no incrementó el octanaje de las gasolinas. Más bien se bajó el octanaje de ochenta y siete, ochenta y cinco tantos. No es cierto, se bajó el octanaje. Entonces, si en diez años no pudieron hacerlo, ¿qué nos hace creer que de aquí a julio lo van a hacer? Sería bueno que lo hagan, sería magnífico, ¿no es cierto? Pero también, otra de las cuestiones que anunció Petro Ecuador, que van a sacar a tres dólares a precio de mercado. A ver, ¿es a tres dólares o es a precio de mercado? Porque la gasolina extra está subsidiada en un dólar y el precio de venta público es dos cincuenta y cinco. O sea, la gasolina sin subsidio sería tres cincuenta y cinco por galón. Entonces, ¿de dónde sacan a precio de mercado a tres dólares? Rápidamente, porque tengo que cerrar, se nos fue el tiempo. Si no existe cambios en el margen de comercialización, ¿podría entrar en crisis la cadena de distribución de combustibles? Está en crisis la cadena de distribución. Está en crisis. El día de ayer ya me informaban de que dos estaciones de servicio en Chimborazo cerraron por problemas financieros. O sea, así como hay estaciones que también están abriendo, también hay otras estaciones que por problemas financieros están cerrando. Con eso me quedo, Osvaldo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Una buena tarde. Osvaldo Erazo, secretario de la Cámara de Distribudores de Derivados de Petróleo.